La mejor vista al mar, ubicación perfecta, a pocos pasos de la fiesta, excelente playa. Estas y muchas más son algunas de las opiniones que podemos encontrar sobre el hotel que visitaremos el día de hoy. Hola, mi nombre es Jair Reyes y te doy la bienvenida a otra reseña de hoteles en Cancún. Hoy te contaré lo bueno, lo malo y lo increíble de este hotel, para que seas tú quien tenga la última palabra. Así que, acompáñame en este recorrido para descubrir todos los detalles de este alojamiento. El día de hoy, estaremos visitando uno de los hoteles con las mejores vistas, tanto de la Laguna Nichucté como del Mar Caribe. Este hotel es uno de mis favoritos, debido a su ubicación privilegiada, ya que se encuentra en uno de los sitios más conocidos y famosos de Cancún. Este complejo inconfundible es nada más y nada menos que el edificio Salvia. Un hermoso complejo en una de las zonas más solicitadas de la zona hotelera de Cancún. Y para empezar, quiero comentarte sobre eso mismo, la ubicación y los alrededores de este hotel. La Torre Salvia está muy cerca del corazón de la zona hotelera de Cancún, justo al lado de Plaza Forum, en el kilómetro 9.5 de la zona hotelera. Básicamente tienes el party zone a dos minutos caminando, lo que te coloca completamente en el corazón de la fiesta. En los alrededores, podemos encontrar el mercado de artesanías. Coral Negro es un mercado local de artesanías donde podrás conseguir cualquier recuerdo de la ciudad. Además, la zona de discotecas y bares incluye algunos de los lugares más famosos para disfrutar de la vida nocturna de Cancún. Y por supuesto, no podemos olvidar mencionar que a pocos pasos se encuentra Playa Forum, la mejor playa de Cancún y una de las más visitadas. Increíble, ¿no lo crees? Ahora te hablaré un poco más de los apartamentos Salvia. Para empezar, me ha gustado mucho que cuentan con seguridad las 24 horas del día. El acceso es por medio de una caseta de seguridad y posteriormente podremos llegar al lobby del hotel. Algo que me ha impresionado es que cuenta con una gran cantidad de cajones de estacionamiento, por si tienes pensado alquilar un auto durante tu visita en Cancún. Al ingresar al lobby del hotel, el proceso de registro fue completamente fácil y rápido. Aunque el lobby es un poco pequeño, cuenta con una excelente área de estar para descansar mientras esperas la entrega de tu habitación. Y ahora, mientras estamos en el lobby del hotel esperando nuestra habitación, quiero destacar las amenidades de este hotel. Este complejo cuenta con un pequeño club de playa que tiene acceso directo a Playa Forum, una de las mejores playas de este destino. Aquí encontraremos clubs de playa, buena música y muchísima diversión. Esta es una de las playas que es la cara publicitaria de la ciudad. Creo que basta decir que hemos visto estas imágenes en muchos lados y ahora podremos tener esta increíble playa muy cerca de nuestro hotel. Otra de las amenidades con las que cuenta este hotel es que tiene un pequeño restaurante en el área de la alberca, en la parte frontal del complejo. Considero que el restaurante es una excelente opción para comer, ya que los precios son acordes a la zona donde nos encontramos y además ofrecen un excelente servicio. De todas formas, podemos encontrar restaurantes y supermercados a muy pocos minutos a pie de este complejo. Déjame recordarte que este hotel no es todo incluido y solo cuenta con el plan europeo. Esto es algo que debes tener en cuenta para tus vacaciones y considerar en tu plan de viaje. Igualmente, a un costado del restaurante encontraremos un pequeño gimnasio. Lamentablemente, en el momento que visite este lugar, el gimnasio estaba en mantenimiento. Tal vez en otra ocasión podré conocerlo mejor. Y bueno, déjame presentarte el área de la alberca. La verdad es que es magnífica para tener un momento de relajación en tu estancia en este hotel. Y es que mientras estuve en el área de la alberca, la verdad, estaba completamente solo. Yo creo que la mayoría disfruta más donde está la playa. Y ahora quiero mostrarte un poco sobre la vista frontal, ya que este hotel destaca mucho por su altura y sus habitaciones con vista al mar. Y esto nos lleva a lo siguiente, que es el recorrido del hotel. Vamos a hablar un poco de las habitaciones. Para llegar a nuestra habitación, el hotel cuenta con un elevador con vista a la laguna Nichocte. De noche te prometo que tiene una de las mejores vistas de la zona hotelera, así como de la laguna. Desde los pasillos de las habitaciones podemos disfrutar de hermosas vistas y atardeceres maravillosos. Mientras nos dirigimos a nuestra habitación. Al llegar a mi habitación, me tocó una con vista al mar. Quiero que veas lo hermoso que se ve todo desde la comodidad de tu cama en esto. La habitación está muy bien equipada. En el armario principal podemos encontrar una sombrilla, sillas y algunos artículos de playa, que sinceramente serán de mucha utilidad. También hay una secadora para el cabello, una tabla para planchar y otros utensilios para nuestra estancia. Este lugar ha pensado en todo para nuestras vacaciones. No solo el armario tiene todo el equipamiento para unas vacaciones en la playa, sino que la cocina de la habitación también cuenta con todo lo necesario. Encontraremos toda clase de utensilios para cocinar y preparar lo que queramos. Creo que nunca me había hospedado en un lugar tan bien equipado como este alojamiento. Puedo decir que en cuanto a equipamiento, este lugar se lleva un 10 de 10. ¿Estás de acuerdo? Déjame tu opinión en los comentarios. Ahora vamos a otra sección de la habitación igual de increíble. El baño. Aunque es un poco pequeño, no deja de sorprenderme. Además de los suministros que nos han dejado, quiero que veas la vista que tiene desde la regadera. Increíble, ¿no? Puedes disfrutar de una ducha relajante mientras contemplas el mar Caribe. Y para los que se preocupan por la privacidad, las ventanas están polarizadas, para que solo tengamos vista desde dentro hacia afuera. Y bueno, pasando a la estancia principal, también podremos observar más amenidades. Todo esto que hemos visto se encuentra casi todo junto en la habitación principal, donde tendremos las camas matrimoniales, un pequeño escritorio, una mesa para la estancia y una televisión de pantalla plana. Toda esta estancia principal está al lado del desayunador, con unas sillas altas para disfrutar del mar turquesa que caracteriza a Cancún. Algo que sí te puedo decir es que todo esto puede dar la sensación de estar en un espacio pequeño y amontonado. Pero no estamos considerando que aún nos falta ver el hermoso balcón, que quita completamente la sensación de espacio pequeño. Tú dime, ¿no es esta la mejor vista? Y no solo ese espacio tenemos para contemplar las playas blancas y turquesas de Cancún. También, desde nuestra cama, podremos observar un ventanal que nos muestra un panorama de gran parte de la zona hotelera de Cancún. Esta sin duda es la mejor zona de Cancún. No solo tendremos los mejores bares y discotecas a pocos pasos, sino también esta hermosa playa con este parador fotográfico instagrameable. Además, todo esto que hemos visto está en un rango de precio que considero económico, teniendo en cuenta la relación calidad-precio. Y creo que es algo que estabas esperando, el precio del hotel. Pues déjame decirte que una noche en este hotel me costó $3,000 para 4 personas. Es decir, $750 pesos por persona. Considerando que tienes una vista increíble al Mar Caribe, este precio es inmejorable. Y aquí no terminamos, pues déjame mostrarte el otro estilo de habitaciones que tiene este hotel. Las habitaciones con vista hacia la laguna. Estas habitaciones son un poco más pequeñas, pero también más económicas. Desde aquí podremos observar gran parte de la zona de discotecas y bares, así como de atardeceres maravillosos. Igualmente cuenta con amenidades que habíamos visto antes, como la cocina equipada, la televisión de pantalla plana, así como un armario y diversos suministros de baño. Creo que en este complejo puedes tener todo lo que necesitas para pasar unas vacaciones increíbles. Creo que este es uno de los hoteles que pueden ser contemplados en tu plan de viaje para tus próximas vacaciones en Cancún. Por su cercanía con las mejores zonas de la ciudad y sus vistas privilegiadas del Mar Caribe, este hotel es uno de los que recomiendo para tener en cuenta si estás eligiendo dónde disfrutar de todo lo que ofrece este destino. Y bueno, este complejo lo pude reservar a través de un agente vacacional, cuyo enlace te dejaré en la descripción para que puedas agendar tu viaje a este increíble hotel. Y si hay algo que no puede faltar en este video, son las recomendaciones de sitios para visitar en los alrededores. Pues te recomendaría una noche de fiesta en la conocida discoteca Coco Bongo para disfrutar de su show en vivo, que hará que bailes toda la noche. Si te interesa saber más sobre este lugar, déjame en los comentarios para traerte una reseña de este sitio. También no olvides visitar una de mis plazas favoritas, que es Plaza La Isla, donde también podremos encontrar el Acuario de Cancún. Tengo un video que te dejaré en el enlace de la descripción. Ahora no me queda nada más que preguntarte qué te ha parecido este hotel. Dime si hay otro hotel que te gustaría conocer. Y si te ha gustado este video, no olvides dejarme un me gusta y espero verte en un próximo video. Nos vemos pronto. Bye bye. Chau.